Quiero que se repita esa noche Donde me enamore por primera vez Quiero que se repita esa noche Donde me enamore por primera vez Quiero explorar tu lindo cuerpo Y enamorarme otra vez de tu piel Espero que te vayas conmigo esta noche Solo una noche más Solo una noche más Solo una noche más Por favor dime que sí Solo una noche más Solo una noche más Por favor dime que sí Solo una noche más Por favor dime que sí Ay si si Ay si si Ay si si Pero yo fui tu primer amor No me lo niegues Que nunca me olvidarás Fui tu primer amor Tu primer amor Nunca se olvida Solo una noche más Solo una noche más Una noche más Solo una noche más Por favor dime que sí Solo una noche más Una noche más Solo una noche más Por favor dime que sí Gracias por ver el video